Música Música Que los besos en comunidad, que las casas compartirán, en historias que están en cuenta, mucho antes de empezar Música 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 Me toquen un beso, me pegó y me subieron parar en ese beso Y rodaron los cuerpos de la habitación de los sueños Y se entendió la magia de los bandoleros que robaron en ti no padecer de un mar Y a mi mundo le violaba el huello de cabello Y me dejó el colchón de esa discriminación Se mandaba de haber construyendo, olvidar esos sueños Viviendo en el fondo el deseo Sabéis que nunca se me vengan a encontrar Y son dos corazones que en la noche se entregaron para hablar Su piel y el razón para no caer de nuevo en las lágrimas del cielo Y a mi mundo se acondicionan, que las camas compartirán De las historias que están muertas, muchos años de empezar Y son dos corazones que en la noche se entregaron para hablar Y en mi marco de verdad no caer de nuevo en las lágrimas del cielo Y a los besos de la comunidad que las camas compartirán De las historias que están muertas, muchos más más tempratán ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!